Vamos a dar unos minutos y ya arrancamos. Muchas gracias. 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 Muy bien. Bueno, pues gracias una vez más por estar con nosotros. Esto es parte del Community Tour Latinoamérica. Yo soy Orlando Carrasco, soy de México y soy parte del equipo que coordina este evento. Así que les agradecemos que hayan estado estos días. Hoy es el cuarto día. Y si bien el track, por así decirlo, es de Analytics y de EPM, Enterprise Performance Management, pues el tema mío no tiene nada que ver con estas dos cosas. Si alguien se preguntaba por qué se había clasificado así, pues fue más bien por dar espacio a diferentes pláticas y justo se abrió ahí un espacio y cupo la mía. Entonces, por eso es que el tema no le van a ver ninguna relación a Analytics y a EPM. El tema es sobre APIs y sobre todo asociadas a arquitecturas orientadas a eventos. Y de ahí es que surge una iniciativa que se llama Async API, que es de la que vamos a hablar hoy. Bueno, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, no me acompañó aquí ningún moderador, pero igual. Pues me dicen si de pronto estoy hablando y no se ve que avance de las láminas, pues ahí me dejan un mensaje en el chat, ¿no? Por favor. Bueno, pues vamos a arrancar. Solo denme un segundo y empezamos. Bien. Bueno, vamos a continuar. El tema es de Async API, He's Here to Stay. Ese fue el nombre que le quise dar a la presentación. Está en inglés porque, pues definitivamente es un contenido que puede servir a más gente y encontrarlo en internet y puede ser útil a leerlo. Este, va a durar aproximadamente unos 40 minutos la plática. Y la agenda es la siguiente. Vamos a hablar de la relevancia de las APIs. Eso va a ser muy rápido. No me voy a detener mucho en ese sentido. Después sí vamos a abordar algunos retos que hay al describir APIs en arquitecturas guiadas por eventos. Y después vamos a ver cómo podemos crear esas APIs, ¿no? En relación o en torno a eventos. Posteriormente, sí, ya vamos a ver qué es esto del Async API y la especificación que es. Vamos a hacer un ejemplo. Y además vamos a ver un caso que es real, que no es que se haya implementado ahí Async API, pero sí vamos a contrastar cómo se pudo haber implementado si se utilizaba Async API. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a ver y, pues, posteriormente haremos algunas conclusiones y abriremos para preguntas y respuestas en caso lo haya, ¿sí? Como les decía, yo soy Orlando Carrasco. Soy de México. Pertenezco a una empresa que se llama S&P Solutions o SPS. Soy el CTO o el CTO de esta compañía. Soy parte de la advocacy program de Oracle, los Oracle A's Directors. También participo en algunas otras comunidades, como pueden ver en la pantalla. Y, bueno, si les gusta lo que se va a platicar aquí, el tema les es interesante, pues ahí están mis datos de contacto, ya sea por Twitter, ahí está mi LinkedIn y también mi correo electrónico, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presentación y les voy a platicar de cuál es el propósito de la misma. Sí, la presentación, pues ya dijimos que es del Async API, pero ¿qué es lo que quiero lograr? Pues introducirlos hacia Async API número uno. Eso es lo que me gustaría que, pues, saliendo de acá tengan una claridad de qué es, para qué sirve, dónde lo pueden encontrar, cómo pueden arrancar y hacer un primer ejemplo, cómo pueden ejecutar ese primer ejemplo. Ese es el primer objetivo. El segundo es presentarles esta opción para hacer la, pues, la descripción de APIs orientadas a eventos o que son partícipes de una arquitectura orientada a eventos. También les voy a compartir mi opinión de por qué pienso que esto es útil. Voy a hacer una descripción de en qué escenarios puede ser también una buena opción el Async API. Y lo compararemos con algunas arquitecturas más tradicionales, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué relación tiene esto con Oracle? Si bien no es que sea un producto que se instale, porque no es eso, no es un producto que voy a llegar a instalar y que se despliega sobre una nube, y en este caso sobre la nube de Oracle, no es eso, no va por ahí la cosa. Sí, sobre Oracle Cloud Infrastructure se pueden construir soluciones orientadas a eventos o arquitecturas orientadas a eventos o guiadas por eventos. Eso, indudablemente. También Oracle, pues, tiene productos que hacen eso. Es más, pues, Oracle es dueño de WebLogic, que a su vez es un sistema basado en Java. Y en su momento, bueno, no en su momento, sino que parte de las especificaciones de Java y de Java Enterprise Edition y de los Application Servers en general, pues, está el JMS. Y el JMS, pues, puede ser un medio a través del cual se puedan implementar arquitecturas guiadas por eventos. Digo un medio porque no sería lo único, sería, pues, justo eso, ¿no? Un medio, ¿no? También hay productos, eso sí, de Oracle que podemos incorporar o implementar a partir de que se hagan definiciones del tipo o con las especificaciones del ASync API. Por ejemplo, Oracle Integration Cloud. Oracle Integration Cloud es una plataforma de tipo PaaS, un Platform as a Service, o un Internet, un Integration, perdón, Platform as a Service, que puede responder a eventos que suceden en algunos brokers de mensajería y arrancar una integración o reaccionar ante un evento y trasladar esos datos a otras aplicaciones y demás. Entonces, sí hay tecnologías de Oracle que nos pueden llegar a servir en este entorno guiado por eventos, ¿no? Y, bueno, definitivamente sobre Oracle Containers for Kubernetes o CAE, que es una plataforma que se puede desplegar encima de Oracle Cloud Infrastructure, indudablemente se podrían desplegar a su vez este tipo de soluciones, ¿no? Y, bueno, entre otras más cosas, ¿no? Es bastante amplio Oracle Cloud Infrastructure que, pues, se puede utilizar de múltiples maneras y entre ellas, pues, este tipo de arquitectura. El propósito ya se los platiqué. Ahora vamos a arrancar con la presentación para irnos adentrando en el tema. Sí, lo primero a resaltar como concepto y como relevancia de lo que hoy significan las APIs en el desarrollo de software que hacemos cotidianamente hoy y desde hace varios años. Y también asociándolo a la nube, ¿no? En este caso, Oracle Cloud Infrastructure, pues, este diagrama que además es de un buen amigo mío que se llama Phil Wilkins. Él hizo este, y ahí está la presentación, ahí les voy a hacer el link. Es un diagrama que consolidó él y que creó él en donde resume, ¿no? Las diferentes APIs que te puedes encontrar en Oracle Cloud Infrastructure. Prácticamente puedes hacer todo lo que se te ocurra, aprovisionar cómputos, storage, bases de datos, balanceadores, reglas de seguridad. En fin, prácticamente todo lo que se nos ocurra lo podemos aprovisionar a punta de llamados de APIs. Son algunos cientos de APIs que Oracle ha creado para que podamos interactuar con su nube. Y eso es solo un ejemplo de la relevancia que tienen las APIs. Y quizás un ejemplo, pues, ya claramente particular, hablando de Oracle, hablando de su nube. Y hablando de las posibilidades que esto te daría por estar expuestas como APIs, estas funcionalidades. Pero en el desarrollo general que hacemos, normalmente buscamos una orientación, perdón, hacia APIs. Y APIs que regularmente también representen recursos. Un cliente, una cuenta, sí, un usuario, sí, este, ya hablamos ahora de infraestructura con el cómputo que les dije. O bien un producto financiero. O podemos hacer acciones, por ejemplo, a través de una banca digital. Podemos hacer acciones que seguramente por detrás están haciendo llamados de APIs, ¿no? Cuando hacemos una transferencia entre cuentas. En fin, es muy normal que le demos la orientación de recursos a nuestras APIs. Y que nuestras APIs nos permitan ejecutar acciones sobre dichos recursos. Entonces, hasta ahí normal. Hasta ahí no hemos dicho nada nuevo. Ni es algo, vaya, ¿no? Que les esté yo aquí revelando algo que nunca antes habían escuchado. De hecho, pues, esto es bastante normal, bastante cotidiano. Incluso, bueno, como les decía, pues, ustedes seguramente lo ocupan con mucha regularidad. Ahora bien, normalmente pensamos en las APIs como comandos. Es decir, cuando queremos dar una instrucción, por ejemplo, que se genere o que, sí, que se genere un cómputo o crear un cómputo. No hay, de alguna manera, un comando, una orden, ¿sí? O sea, le estamos dando una orden a algo o a alguien, en este caso a un API server, para que ejecute algo por detrás. Y normalmente nos acostumbramos a eso, a que las APIs reaccionen a estos comandos, ¿sí? Y esos comandos podrían ser órdenes, ¿no? Para hacer algo. Y así también las podemos percibir. Y entonces, actuamos sobre el recurso mismo. No sé si yo tengo el recurso cliente, pues, le voy a dar la orden a la API para que me ayude a crear un cliente o a consultarlo o a borrarlo o actualizarlo o de todo a saber. Que podrían asociarse a los métodos estandarizados de las APIs. Entonces, en ese aspecto podríamos interpretar, ¿no? Las APIs hasta cierto punto o de alguna forma y con el afán de ser ilustrativo, como órdenes que le damos a algo para que ejecute la acción que deseamos. Aquí viene un ejemplo por poner alguno, ¿no? Como este de los proyectos. Yo puedo obtener los datos de un proyecto, listar todos los proyectos, crearlos, borrarlos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hasta aquí de nuevo, ¿no? Insisto, nada nuevo, todo normal. No hemos hecho ninguna introducción a algo disruptivo, si lo quieren ver así. De hecho, pues, construimos aplicaciones móviles, web, ¿sí? Aplicaciones en general las construimos alrededor de las APIs. Y de alguna manera solventamos, ¿sí? Los problemas de integración que pudiéramos tener entre aplicaciones a través también de las APIs. Yo me puedo conectar a un sistema tipo Oracle Fusion o el RP de Oracle o HCM de Oracle o bien el Customer Experience de Oracle. Lo de a un tercero, a Salesforce, a SAP, a Facebook, a Twitter, a lo que ustedes manden, a monday.com, a lo que ustedes digan, yo me puedo conectar a través de APIs, ¿sí? Y si yo tengo un aplicativo que necesite enviarle información a este otro, como los que ejemplifique, pues, claramente las APIs van a ser una buena alternativa para hacer eso. Entonces, es muy común que lo hagamos así. Y sigo insistiendo, hasta ahorita, pues, no estoy diciendo nada nuevo ni nada fuera de lugar, ¿no? Estoy convencido que todos los que están escuchándome seguramente, pues, hacen proyectos en donde las APIs están involucradas. Pero, ¿qué hay de estas APIs en una arquitectura guiada por eventos? O sea, ¿ahí qué pasa? O sea, si estoy hablando de una arquitectura en donde, pues, lo que rige son los eventos. Es decir, sucede algo, ¿no? Pensemos, sucede el evento de que yo compré un boleto de avión de la Ciudad de México a Monterrey y lo hice a través de X Aerolínea. Y cuando se hace eso, o sea, cuando ya finalmente se compró el boleto, seguramente sucede ese evento, ¿no? En los sistemas de la aerolínea sucede el evento de que Rolando Carrasco compró un boleto con un origen, con un destino. Y seguramente eso, esa información le interesa a sistemas de la misma aerolínea. Por ejemplo, al sistema de mensajería que me va a mandar por SMS un mensaje, valga la redundancia, en donde me reconfirma que mi vuelo sale a tal hora, tal día. Al mismo sistema de mensajería le interesa porque tal vez también me mande un correo, ¿sí? Al sistema que lleva todo lo relacionado a mis puntos o a las millas que he recorrido, también le interesa saber que yo acabo de comprar un vuelo. Entonces, el evento se produce y el evento a su vez contiene información, contiene un mensaje. Y ese mensaje, pues, seguramente le interesa a otros, ¿no? Es de interés para otro sistema. Y en ese aspecto, pues, no es que esté dando órdenes. O sea, no es que yo le esté dando la orden de cuando suceda la compra del boleto o la emisión del ticket, doy la orden para que se mande la ejecución del mensaje SMS para que le llegue al cliente. Y también que le llegue el correo y, a su vez, le mando la orden al sistema que registra sus millas. Eso, pues, eso no sucede en ese sentido porque estamos hablando de eventos, ¿sí? Sucede el evento y el interesado, pues, se las tiene que, no que arreglar porque es algo complejo, pero sí, digamos, que está en su cancha. O sea, poderse suscribir a ese evento y poder actuar en función a la información que el evento contiene. Entonces, ¿cómo le haríamos para poder hacer esa descripción de APIs en ese aspecto? Y, bueno, justamente esa es la, pues, esa es la pregunta, ¿no? Ahí es donde está, digamoslo así, el meollo del asunto. Eso es lo que estoy tratando de describir y eso es lo que vamos a abordar, pues, durante la siguiente media hora. Eso es justamente ese personaje que ahorita está en la pantalla, pues, se está preguntando, no, bueno, pues, ¿qué hago? Porque, pues, ahí no doy órdenes y la introducción a la plática justamente fue enfocada a eso, ¿no? Que las APIs nos servían para, en cierta medida, en ejecutar esos comandos. Entonces, contrastemos un poco esas arquitecturas que, bueno, en algunos términos o en la literatura en general que te encuentras en internet lo vas a ver, pues, en algunas ocasiones, insisto, descrito como una orquestación. Es muy normal incorporar ese término y plantear soluciones que estén relacionadas a una orquestación, ¿no? De servicios o de APIs para ejecutar una misión en particular, como la que dije ahora, ¿no? Podría yo muy bien modelar que después de que se emite el ticket, yo entro a un proceso en donde primero voy y mando un mensaje de SMS y luego me espero unos dos días y después mando un mensaje a correo electrónico. Y después, inmediatamente que sucedió lo del correo electrónico, igual y no fue la mejor explicación, pero síganme con la idea, es un proceso que va yendo paso por paso y en algún momento va y impacta al sistema de millas o kilómetros o lo que sea que la aerolínea tiene en su programa de lealtad. Y es una seguidilla, por así decirlo, de pasos. Y en esos pasos voy y impacto a una API, doy el siguiente paso, impacto a la segunda y doy el tercer paso, impacto a la tercera y se acaba, ¿no? Y es una composición, ¿no? De eventos que van, pues, saliendo o que se van ejecutando, mejor dicho, conforme yo lo modelé. Y eso le pudiéramos llamar una orquestación y, pues, sí, ¿no? Hay, digamos, alguien orquestando esto que les estoy diciendo. En el caso de la coreografía, que también es otra manera en la que esto se hace y, bueno, hay quienes se pelean, ¿no? Porque es mejor una coreografía o una orquestación, mejor la orquestación que la coreografía y, vaya, ¿no? Se vuelve ahí un tema a discusión o a discutir, mejor dicho. Y, vaya, ¿no? Gente que se dedica a la arquitectura de sistemas, pues, pues, es, este, partícipe de estas discusiones y nos hace ver por qué una es mejor que la otra y por qué si sigues haciendo orquestación estás mal o... Yo, personalmente, nunca les recomendaría que entraran en estas discusiones porque no son necesarias, ¿no? Digamos que vamos a usar una u otra, pues, dependiendo del caso de uso. Y, sí, efectivamente, en algunos casos podríamos encontrar una mejoría en la forma en la que expresa hasta el sistema porque el caso de uso se acomode mejor a una u otra, ¿no? En la coreografía, pues, suceden eventos y hay quien se interesa en esos eventos, ¿sí? Que es lo primero que describí cuando di justamente el ejemplo de compro un boleto en una aerolínea. En el primer caso, en esta de la orquestación, pues, claramente esos servicios que están descritos con esos círculos y que dice servicio 1, 2, 3 y 4, pues, muy bien podrían ser APIs, ¿no? Y la secuencia de pasos va dictando justamente lo que va ejecutando la orquestación, ¿sí? La secuencia de pasos me permite ir al servicio 1 y luego al 2, al 3 y al 4, ¿no? Y, pues, no se le va a ocurrir a alguno de ellos fallar porque me meten un problema y tal vez tendrá que compensar el hecho de que ya se ejecutó una acción o me ponen un predicamento de si lo tengo que reintentar o tengo la obligación de estar reintentando una y otra vez para poderle empujar el mensaje al sistema que falló. En fin, son una serie de situaciones que debo de contemplar cuando diseño sistemas de este estilo, ¿no? No siempre va a estar disponible el servicio 1, el 2, el 3 y el 4. Claro, pudiera ser en el peor de los casos que los 4 estén mal, ¿no? No puedes hacer nada. O ya en el peor, peor de los casos, ni siquiera el proceso este de orquestación esté disponible, ¿no? Entonces, vaya, pueden suceder muchas cosas y se multiplican incluso los escenarios de error y, por lo tanto, se multiplica tu responsabilidad como diseñador de sistemas para poder evitar una catástrofe, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gran mayoría de las interacciones son sincrónicas y yo voy consumiendo estas APIs de manera sincrónica. Pero en el caso de la coreografía o bien abordándolo desde el punto de vista de eventos, pues hay varias distinciones. La primera que me parece debe ser muy visible para ustedes y debe de hacerlos reflexionar es la dirección de las líneas, ¿no? Voy a regresar a la anterior. La dirección de las flechas o de las líneas que salen del rectángulo que dice Composite Service hacia los círculos, van todas en una dirección, es decir, todas salen del rectángulo y van hacia los servicios porque dependen de ellos y a ellos es a donde quieren llegar y a ellos es a donde le quieren entregar la información. En el caso de la coreografía, pues va a ser al revés, ¿no? En el caso de la coreografía, bueno, no en el caso de la coreografía, sino enfocándonos a eventos va a suceder al revés, ¿sí? Se va a producir un evento. Ese evento, un event broker lo va a hacer el medio, digamos, a través del cual ese evento se pueda publicar, ¿sí? La publicación va a depender, pues, de alguno de los servicios en cuestión. Por ejemplo, el servicio que me ayuda a registrar que un cliente compró un ticket. Ticket, pensemos que es el servicio uno y ahí se genera o se origina, ¿no? Que alguien compró un ticket, un boleto de avión. Y una vez que ya se tiene ese evento de que se compró el boleto, pues, se pone a disposición de este event broker. Y después hay otros que son los que están del lado derecho y del izquierdo, ahí sí es indistinto, pues, que están interesados en ese dato o en esa información que se produce de ese evento. Y ellos lo que hacen es sacar la información de ahí. Entonces, pues, de alguna manera las flechas o las líneas cambian de dirección. Y en este caso, pues, el servicio lo manda hacia el broker y otros servicios pueden sacar la información de ahí. Entonces, se simplifica un poco porque, además, todo esto que describí de los reintentos y si se caía uno u otro, pues, no es que caiga en segundo término, nunca va a caer en segundo término. Pero al menos yo no me preocupo si uno de los servicios no está disponible. Si el servicio de mensajería no estuvo disponible, bueno, pues, mala hora. No pudo mandar la notificación. Si la plataforma que necesita acumular mis millas no estuvo disponible, en el momento en el que compré el ticket, bueno, también qué mala onda, pero en cuanto se recupere va a saber que hay eventos ahí producidos y los va a poder tomar y los va a poder procesar. Entonces, digamos que logramos, ¿no?, separar un poco estas dependencias y, por otro lado, ganamos, ¿no?, en el hecho de que no me freno porque uno u otro no esté disponible. Bueno, eso que acabamos de decir, ¿será posible que lo podamos, a su vez, describir en una especificación de un API? Porque las tradicionales, pues, ya sabemos que hay múltiples formas de describirlas. No tenemos alternativas como OpenAPI, Swagger, Rammel, API Blueprint. En fin, hay varias formas que nos ayudan a hacer la especificación de ese API y las conocemos y, vaya, se nos acomodan muy bien para los escenarios que dije en un principio. Pero cuando es un evento que, de alguna manera, estamos buscando describir o que alguien pueda producirlo o publicarlo y que, a su vez, alguien pueda consumirlo, pues, cambia un poco, ¿no?, la percepción. Y te podrías hacer esta pregunta, bueno, pues, ¿ahora dónde van a estar mis comandos? Porque antes mis comandos eran muy claros. Yo puedo obtener, poner, crear, borrar. Comandos, ya no es que vaya a conseguir la información, sino lo que quiero es, bueno, sí la quiero consumir, pero no en el acto de que yo se la pido, ¿sí?, sino que yo me suscribo y cuando noto que ya está la información, pues, soy capaz de procesarla. Y, por otro lado, no es que yo la, la, se la vaya a entregar a alguien en particular, sino yo la publico. Y si alguien, pues, está interesado, pues, que se suscriba. Entonces, cambian los comandos. De hecho, de alguna manera, no necesariamente vamos a tener esos comandos que decía al principio. Veamos un ejemplo. Quizás esto puede ayudar un poco a la explicación y ya nos, ya nos iríamos adentrando a que les haga una demostración de lo que es el ASIN KPI. Pensamos en este flujo, que es más o menos el de los boletos que dije, pero trasladémonos a un retailer y es una aplicación en línea en donde yo puedo comprar artículos, ¿no? Los que ustedes quieran, eso no es relevante ahorita. El punto es que hay ciertos sistemas, por ejemplo, el sistema de hacer el que hace el checkout o el sistema de entrega o el sistema de inventarios o el sistema que hace la facturación. Que todos pudieran estar relacionados a eventos que van sucediendo cuando alguien compra algo. Entonces, los clientes pudieran estar haciendo ya un pago, pudieran estar haciendo ya el proceso de la compra. Y si se dan cuenta, lo pueden poner en un medio, que sería este event broker que pintábamos en las láminas anteriores. Y vaya, uno puede ser Kafka, que es bastante utilizado en la industria y que puede ser un buen medio para este tipo de circunstancias. Y si se dan cuenta, también vemos que las flechas, pues, van y vienen. Es decir, no van en una sola dirección, sino que puede ser que alguien produzca, pero también se interese en un mensaje. Y por eso es que vemos esas líneas que van en ambas direcciones. El punto es que a raíz de que se generó un pago, a la raíz de que alguien hizo esa producción de ese pago y que generó el evento del pago, puede haber diferentes actores interesados en esa información. Ya el cliente hizo el pago, ya pasó por lo necesario para hacer el check-out igualmente y le dio submit y la orden ha sido creada. Ahora necesitamos que eso se entregue, es decir, que le llegue a la casa del cliente. Y para eso, además, necesitamos checar inventarios. Y además, el cliente pidió una factura. Entonces, el evento que se generó al momento de la compra es de interés de otros sistemas. Y esos otros sistemas, a través del broker, se pueden enterar justamente de que ya sucedió una de esas compras. Ahora esto, pues, multiplíquenlo por miles o millones de personas comprando en el mismo sitio. Y estos eventos reaccionando, pues, a ese mismo ritmo. ¿Sale? Con esto, al menos, evitamos, ¿no? Que si alguno de estos sistemas no estuvo disponible al momento del evento de la compra, pues, sabemos que eventualmente pudiera estarlo y se va a enterar de que el evento se produjo y, por lo tanto, se va a enterar del mensaje y, por lo tanto, lo va a procesar. ¿Sí? Ahora imaginémonos que nos toca crear alguna de las piezas de este sistema. Sí, nos toca, pues, eso, ¿no? Diseñar y construir o hacer lo posible por enterarnos del evento y consumirlo. Lo suficiente para el sistema de pagos o el de entrega o el de checkout que vimos en el diagrama anterior. Pónganse ahorita en los zapatos de quienes estarían responsables de esos sistemas. ¿Sí? Lo que normalmente haríamos sería empezar a preguntar acerca del formato del mensaje. O sea, sería muy tentador empezar a preguntar, bueno, ¿y cuál es el formato del mensaje del pago? O sea, trae cabeceras, trae algunas propiedades, trae un cuerpo, es un JSON, es un XML. O sea, empezaríamos a preguntar eso. O podríamos empezar a preguntar también sobre, bueno, ¿y a dónde me conecto? ¿Hay un puerto? ¿A qué IP? ¿A qué hostname? O sea, eso sería lo más normal. Si normalmente haríamos eso y arrancaríamos con ese tipo de preguntas. Pero, justamente, como cualquier arquitectura, lo mejor sería primero diseñarlo. O sea, hacer ese primer proceso de diseño para después representar lo que vamos a construir. Si eso sería lo más práctico, eso sería lo idóneo. Antes de yo, como responsable de esos sistemas, empezar a interactuar tecnológicamente con el mensaje, porque eso es lo que me preocupa, mejor hago el diseño. O alguien se puede dar el tiempo de hacer el diseño de esa API. Y ahorita ya síganme con esa idea, porque al final la vamos a transformar en un API. Nada más que es en un API en donde yo voy a poder conocer cuando hay un evento, voy a saber si yo me puedo publicar a él o si el API me va a permitir publicarme a él o si se va a volver un suscriptor. Entonces, yo podría partir de esa definición. Y ahí es justamente donde Async API viene, pues, como más o menos se dramatizó aquí en la imagen al rescate. Porque no antes de que existiera o se propusiera el Async API, pues, no había realmente una forma de describir esos eventos. Lo podíamos hacer a nuestro modo y tratar de estandarizarlo a nuestro modo. Pero la intención de Async API es que independientemente del message broker, independientemente de la tecnología, si tú estás hablando de eventos, que puedas describir justamente esos eventos como si lo estuvieras haciendo como con un API tradicional, ese es su principal objetivo, ¿sí? El sitio de Async API está allí en la pantalla como se los comparto, ¿sí? Ellos lo que buscan es tener una alternativa para construir estas arquitecturas, ellos la llaman así del futuro, las event-driven architectures. Que, bueno, no necesariamente no es que vaya a venir al futuro, esto ya existe y las arquitecturas orientadas a eventos tienen mucho tiempo, pero vaya, entendemos un poco hacia dónde se dirigen ellos y qué es lo que nos quieren transmitir. Y claramente sí es una buena iniciativa, vamos, es una buena cosa, pues. Ahora, ¿cómo típicamente voy a arrancar a hacer la especificación de una arquitectura, de un API que esté orientada a eventos? Bueno, si gustan, vamos a hacer justamente un ejemplo, ¿sí? Si ustedes entran a asyncapi.com, los voy a poner aquí en el chat. Ustedes entran a asyncapi.com y se van a Read the Docs, después van a Streetlights Interactive. Sí, después pueden ir a, es un tutorial que está escrito sobre una plataforma que se llama Killer Coda, que, bueno, no sé si alguna vez alguno de ustedes ocupó algo que se llamaba Catacoda. Pues, pues, Catacoda lo compró O'Reilly y ya tiene un tiempo que no está disponible, pero Killer Coda, pues, es prácticamente lo mismo que tenías en Catacoda y te ayuda a hacer estos tutoriales de manera interactiva. Entonces, vamos a utilizarlo, ¿sí? Voy a hacer quizás ahorita un poco más grande la letra para que se da claramente. Y vamos a seguir el tutorial que se hace a través de Killer Coda para ejemplificar qué haríamos, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? Que lo que busca es, como dice aquí arriba, ¿sí? Pretende que tú tienes una compañía que se llama Smart eLighting y que tú vas a, pues, a construir estos sistemas para este Smart City, que en particular están enfocados a las luces de las calles, ¿no? Y a partir de ciertos eventos, ¿sí? A partir de ciertos eventos, pues, se prenden o se encienden las luces de las calles, ¿no? Es un poco la idea. Pero son eventos, ¿no? Pueden ser eventos como el horario, temperatura, etcétera, ¿no? Que hagan que justamente se prendan las luces de la calle. Entonces, pues, pudiera ser un sistema que pudiéramos diseñar a su vez a través de eventos. ¿Qué está sucediendo por detrás? Pues, se está armando una máquina con ciertas paqueterías o ciertas utilerías para que yo las pueda ocupar para justamente crear el ejemplo que vamos a hacer. No es relevante lo que está pasando ahorita. Esto es parte de la plataforma esta de Killer Coda. De hecho, por eso es que le voy a dar clic. Pero ahora sí vamos a arrancar. Voy a hacer esto un poquito más grande. Para que se vea bien. Y vamos a empezar a hacer el ejemplo. Sí, lo primero que nos dice es que creemos un archivo que se llame así asyncAPI.yaml, ¿ok? Entonces, para eso vamos a ir al editor que me da el Killer Coda. Y voy a crear un archivo que se llama asyncAPI.yaml. Ya lo creé. Y aquí está justamente un primer ejemplo de una, pues, de una API, ¿sí? Orientada a estos eventos. ¿Ok? Voy a cerrar estos rectangulitos. Y voy a pegar aquí la definición. La definición es muy simple de entender. Es un YAML. Al final es un YAML. Ahí tampoco me voy a meter a la discusión de si es bueno el YAML o no. Ahorita obviemos eso. Y el YAML, lo que me dice es varias cosas, obviamente, ¿no? Lo primero es el título de mi API. En este caso se llama Streetlights. Por otro lado, pues, algunas cosas que son descriptivas. La versión, por ejemplo, un texto que me ayude a darle contexto a su VSA. O más bien un contexto que me ayude a representar bien a mi API. La licencia, que es parte de Apache. Y luego ya vienen algunos elementos que sí están muy enfocados a una arquitectura guiada por eventos. Por lo pronto me da a entender que estoy ocupando este broker que se llama Mosquito. Y que a través de Mosquito yo voy a poder publicar y suscribirme a eventos. Y por otro lado me dice que esta API que representa a este sistema, en una parte a este sistema que me ayuda a encender las calles, las luces, perdón, de las calles de la ciudad. Me dice que me va a proveer un canal, ¿sí? Y que ese canal, denme, denme un segundo nada más. Denme un segundito, disculpen por qué. Se atragó aquí. Bueno, entonces, ese canal lo que me va a ayudar a describir es a dónde voy a publicar la información de, la información del evento que me va a ayudar en encender las luces. Entonces, aquí me dice, tienes un canal que se llama así Light Measure y que puedes publicar a través de ese canal cierto mensaje. Y ese mensaje, a su vez, se llama así Lumens Info. Y tiene esta, pues, tiene esta estructura. Tiene un integer que, a su vez, representa a un identificador y, además, los Lumens, que es la intensidad de la luz y luego enviado, que, además, tiene que ver con la fecha, ¿no? Y esa es la descripción del API que estoy tratando de representar. Lo único que he hecho es crear este archivo. No he hecho más nada que eso. No hemos hecho prácticamente nada más escribir esto, ni lo escribimos porque nada más lo copié y lo pegué. Bueno, ya tenemos poquito de nociones de cómo luce este documento, este YAML, que, a su vez, me sirve para representarlo. De hecho, no es muy distinto a lo que ustedes conocen, por ejemplo, con Swagger. Sí, no es muy distinto a lo que verían en Swagger. De hecho, hasta se parece. De hecho, está inspirado, entiendo, ¿no? La gente que construyó esto se inspira un poco en la anotación de Swagger. Y lo que está buscando es que se puedan describir, pues, la mayor cantidad de eventos sobre diferentes plataformas. Que ayuden, justamente, a la descripción de APIs que estén orientadas a este tipo de arquitectura. Bueno, dicho eso y entendiendo lo que viene adentro de este YAML, vamos a seguir con el ejercicio. Bueno, vamos a ir al siguiente paso. Y ahora lo que me dice es que instale algo que se llama el Async API Generator. El Async API Generator es una utilidad que me va a ayudar a generar ciertos elementos ya tecnológicos. Me refiero a paquetes, por así decirlo, que me ayuden a leer esta definición y que, a su vez, generen cierto código. Cierto código que me permita publicar un mensaje a Mosquito, en este caso, porque lo que hace el API es publicar el mensaje, como ya lo describí. Y también código que me sirva para suscribirme a él, ¿no? Eso ahorita justamente lo vamos a hacer. Entonces, voy a abrir un nuevo tab, aquí en el Killer Coda. Y voy a instalar justamente el generador. Entonces, pues está al alcance de hacer un NPM Install. Y esto me está descargando justamente el Async API Generator. Y este Async API Generator, como van a ver acá, lo único que va a hacer es tomar el YAML que vimos, es decir, este que tenemos aquí en el editor, tomar este YAML y va a construir lo que les comenté. Nos va a generar una serie de programas, para decirlo un poco más llanamente, que al leer ese YAML me van a ayudar a publicar el mensaje hacia Mosquito. Es decir, van a tomar la especificación del API y a partir de eso van a hacer algo. Entonces, bueno, ya lo instalamos. Ahora le voy a pedir que justamente con esta instrucción que lea el YAML, de hecho es lo que dice aquí, y me genera un template. Y me lo genere a su vez en esta carpeta que se llama Output. Y que utilice como server a Mosquito. ¿Por qué Mosquito? Bueno, pues es una alternativa nada más. No quiere decir que siempre tengan que utilizar Mosquito. Eso es simplemente una alternativa. Podría ser cualquier otra cosa, RabbitMQ, podría ser Kafka, en fin, cualquier otra plataforma de este estilo. Entonces, bueno, ahorita lo que estamos haciendo es esperando a que termine de generarlo. Eso se va a llevar algunos otros segundos. Y cuando termine, vamos a ver en la carpeta de Output lo que generó a partir de la lectura de este YAML. De hecho, ya acabó. Y si vamos a Output, vamos a ver que tenemos un Dockerfile, porque esto lo quisiéramos ejecutar adentro de un contenedor. Y a su vez, el código que trae las líneas suficientes para poder hacer la publicación del mensaje. Y a su vez, el package JSON que me va a ayudar justamente a construir esta pieza. Entonces, ahora vamos a instalar lo necesario para que podamos ejecutar el código que me generó a raíz de la lectura del YAML. Y una vez que termine, vamos a... Bueno, ya tenemos un programa hecho en Node que nos ayuda a suscribirnos a este canal que se llama Light Measure, que a su vez vive ya físicamente sobre este broker de mosquito. Ahora vamos a arrancar el broker, porque es la pieza clave acá. Y ese broker lo vamos a hacer a través de este Docker. Y aquí va a descargar la imagen, va a levantar a mosquito y lo va a levantar en este puerto. ¿Ok? Y ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a abrir una cuarta pestaña y aquí vamos a descargar un cliente de MQTT, de mosquito, que me ayuda a hacer la publicación de los éditos. Entonces, vamos a instalarlo. Y ahora sí, vamos a mandarle con esta instrucción un mensaje al broker. Y ese lo vamos a poder recibir en esta pestaña. Entonces, le estamos diciendo que le mande este mensaje con id1, lumens3 y con la fecha. Y ese lo vamos a ver acá, aquí lo recibió. ¿Ok? Si yo cambio la estructura del mensaje, por ejemplo, le digo lumens que sea un string, esto lo debe de rechazar. Lo va a rechazar porque los lumens deben estar expresados como un entero. Según nuestra especificación, pues los lumens son un entero. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Describimos un sistema muy simple, que es esto de la iluminación, que es un sistema que se puede guiar por eventos. Y ese sistema lo describimos en cierta parte a través de una especificación de tipo ASYNC API. Ese ASYNC API lo hicimos en este YAML. Después, lo que hicimos fue descargar el generador del ASYNC API, que lo que hace es leer la especificación, en este caso este YAML, y a su vez producir un código que me ayuda a interactuar con este API. ¿Ok? Únicamente a leer la especificación, que sería un poco lo que regularmente haríamos si primero nos comparten el OpenAPI o el Swagger de una de las APIs y después yo construyo a partir de esa definición. Digamos que estamos haciendo algo equivalente, solo que en este caso lo estamos haciendo desde el punto de vista de eventos. ¿Ok? Bueno, eso es simplemente una demostración muy rápida. Ahora, para ir finalizando, nos quedamos en esta lámina, ¿no? De, bueno, ¿y cómo típicamente arrancarías la especificación? Pues pensando en que va a haber un servidor, que va a haber protocolos y va a haber una serie de destinos a los cuales nos vamos a conectar. Va a haber una serie de canales. ¿Ok? Operaciones, pues podría ser el publish o el subscribe. No habría más que eso. Y los mensajes que se van a producir a partir de esos eventos. Eso es lo que haríamos. Así podríamos arrancar la documentación. En eso es en lo que tenemos que pensar. Y una vez que tengamos identificado eso, lo trasladamos al YAML que vimos hace un rato. De hecho, pues el que viene aquí en la pantalla es justamente el que hicimos. Un poco menos actualizado porque esto ya tiene un rato que hice la lámina y ya está desactualizado. Pero en esencia es lo mismo que vimos en el ejemplo en vivo. ¿Ok? Ahora vamos a un ejemplo pues más real. Insisto, no es que se haya construido así, pero puede ayudar a identificar un poco más el valor de expresarlo a través del ASIN KPI. Si pensamos que es una casa de empeño en donde clientes van y buscan empeñar algo. Y en esta casa de empeño pues se hace la evaluación de la pieza. Y cuando se hace la evaluación y sí, pues digamos el cliente acepta lo que le ofrecieron, se tiene que mandar esa información a múltiples sistemas. Y ahí claramente ya habíamos establecido un evento. Y la información pues se va a los sistemas que aparecen en esa lista del 1 al 5. Hay un sistema de contabilidad, de calificaciones de clientes, el propio CRM, un analizador de riesgo y quizás en tiempo real poder enviar esa información a algún lugar. Entonces, eso es lo que regularmente sucedería. Ahora bien, la tecnología que hay alrededor de este caso pues es variable, ¿no? Por ejemplo, el CRM es Salesforce, ¿no? La aplicación que es de contabilidad es un sistema basado en .NET. Sí, la parte que hace el análisis de riesgo es un sistema basado en Oracle Business Process Management. De manera que está muy diversa la tecnología que se ocupa alrededor de estos sistemas. Pero cada uno de ellos está interesado en la información que sucedió al momento de que se generó el empeño. Ese es el meollo del asunto. Está interesado en tomar la información que se generó a partir del evento del empeño, ¿sale? Eso es lo que quiero resaltar. Ahora, ¿qué elementos podríamos identificar para que esto lo pudiéramos expresar como un API basado en eventos? Bueno, tenemos uno bien claro. O sea, el evento más claro es cuando se genera o se acepta el empeño en sí. O sea, ese es el evento que se va a producir. Lo va a producir, pues, ahí el punto de venta que se tenga en la sucursal. Después, ¿quién está interesado en ese evento? Pues, ya vimos que múltiples sistemas. Por lo menos había cinco ahí interesados en la información de ese evento. ¿Ok? Ahora, vamos a identificar las diferencias de plantearlo de una manera, no quiero decir tradicional, pero tal vez la que primero se nos ocurriría para resolver este caso. Y después lo planteamos pensando en una arquitectura basada en eventos y cómo el ASIN KPI podría ayudarnos allí. Digamos que en una muy tradicional podría ser una secuencia como esta. Es decir, se acepta el préstamo y en ese momento tengo que ir a una serie de lugares para entregar la información. Y hay alguien que se encarga de entregarlo. De hecho, ese circulito uno que aparece ahí, pues, si se dan cuenta, él está conectado al resto de los sistemas. Digamos que de él depende empujar la información, por así decirlo, a cada uno de ellos. Sí, va al primero, al CRM, luego va al risk management, luego va al scoring y después va a contabilidad. Pero si se dan cuenta, él es el que hace esa orquestación, si le queremos decir de alguna forma. Y eventualmente, pues, termina y quizás informa que, pues, la información ya, pues, fue entregada a todos estos sistemas. Pero si se dan cuenta, va uno por uno. Esa es una forma de resolverlo y quizás esa es la primera que nos vendría a la mente si nos ponen esto enfrente, ¿no? Ah, pues, es algo que recibe el empeño y después, pues, es algo que vaya a todos los sistemas a entregar la información. Digamos que no nos suena mal. Pero si lo vemos desde el punto de vista de eventos, vean lo que sucede. De entrada, todas las flechas cambian de dirección. En vez de ir de izquierda a derecha, ahora veo más de derecha a izquierda. O veo que el flujo, mejor dicho, arranca de derecha a izquierda. Pero únicamente el de la publicación del evento sí sucede de izquierda a derecha porque lo publica. Digamos que el punto de venta publicaría el evento del préstamo. Y ya está emitido ese evento, ya está ahí la información. Bueno, el resto de sistemas tendrían que enterarse de que está ahí y jalar ese dato y procesarlo. Y ya hacerlo al ritmo que ellos consideren. Si no estaban disponibles cuando se generó, bueno, pues, qué mala onda. Cuando estén disponibles que jalen los mensajes que están ahí pendientes. Y cada uno lo puede hacer, pues, de manera individual. Es más, si un sexto sistema se viniera a interesar en este evento, pues, agregamos ese sexto sistema y no cambiamos al sistema en sí. O sea, no cambiamos a todo lo que tenemos en pantalla. Simplemente ese nuevo sistema vendría a tomar la información del evento. Tendría esa ventaja versus que lo hiciéramos desde el primer acercamiento. Obligaríamos a ese orquestador a conocer a ese nuevo sistema y enviarle el mensaje también a ese sistema. Entonces, ¿cuántas APIs tendríamos que describir en el primer caso? Cinco. Y en el segundo caso, pues, solamente una a través de Easing KPI. Describiríamos el API del préstamo que nos sirve para publicar el mensaje del empeño. Y todo aquel que se necesite enterar de que sucedió el empeño, que se suscriba justamente a ese canal y saque la información de ahí. Entonces, pues, con eso, pues, terminamos. Ya hicimos la demo. Quise modificar un poco el orden. Y, bueno, prácticamente esa era la intención. Son las 3.44, que es más o menos a la hora de la que teníamos que terminar. Y, pues, no veo que haya ningún comentario ni ningún mensaje ahí en el chat. Espero que les haya sido útil, que puedan utilizarlo, que sepan que existe, ¿no? Ahora esto de Easing KPI, que lo puedan introducir a sus proyectos. Les sugiero que, pues, entren al sitio, como ya se los había enseñado. Ahí viene, pues, mucha información, documentos, ejemplos. Incluso si quieren colaborar con ellos, hay un canal de Slack, ¿no? Ellos están urgidos hasta cierto punto de gente que quiera colaborar y les ayude, ¿no? En diferentes casos de uso de cómo puede aplicar Easing KPI. O bien, incluso con la propia documentación, traducción a español, a otros idiomas. En fin, son una, podríamos decir, una comunidad bastante abierta en ese aspecto, ¿no? Bueno, listo. Pues, gracias. Sigan disfrutando del evento. Todavía quedan algunas pláticas de la agenda de hoy. Pues, todavía tenemos dos más. Sigue Edel de Uruguay, que nos va a hablar de Oracle Analytics. Y cierra Pedro Torres, que también nos va a hablar de Big Data Cloud Services sobre Oracle. Y mañana, pues, recuerden que es el último día. Es el día que vamos a hablar de aplicaciones Oracle y también todavía de base de datos. Y, pues, hay unos speakers bastante conocidos como Alex Zavala, Francisco Muñoz, Sandesh Rao. Y, bueno, todos los que están ahí, Gustavo González y Rodrigo Jorge, etcétera. Así que no pierdan la oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.